El Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a través de la Dirección de Arte y Cultura tiene el honor de invitarlos a ustedes al evento organizado por Ciudad Agave titulado Un Día en el Arte y la Cultura de Tepatitlán Para hablar más a detalle de este acontecimiento presento a ustedes al empresario y artista Cuauhtémoc Villa Bienvenido Cuauhtémoc Gracias Leti, gracias por invitarnos Es un honor para nosotros tener la oportunidad de estar aquí en este presidio y especialmente en esta bonita ciudad de Tepatitlán acompañados de la Reina Dirección de Turismo el amigo Abraham los más presentes pero estamos aquí más que nada con el tema siguiente miren, su servidor tenemos efectivamente una empresa tequilera se llama Casa Tequilera Herencia de Villa pero especialmente el objetivo central de nosotros es apoyar a lo que es la cultura y el arte tenemos una fundación cultural esta fundación cultural está enfocada a abrir espacios a los artistas que ha sido uno de los sectores un poquito más relegados no por no ser importante sino definitivamente a veces las condiciones no lo permiten entonces lo que nos enfocamos a través de una sociedad que formamos se llama Ciudad Agave la sociedad de Ciudad Agave es una sociedad que se dedica a promover la cultura del agave en todas sus extensiones donde la población conozca que pues del agave no nomás se saca el tequilera de mezcal sino que tenemos una variedad bastante grande como mera nota referenciada es de que en la República Mexicana tenemos 184 especies de agave y de esas 184 especies de agave únicamente utilizamos el 12% realmente es poco lo que estamos haciendo entonces nos dimos a la tarea después de recorrer varios estados de la República Mexicana de encontrar que por ciertas regiones por ejemplo lo que es aquí en el occidente del país pues es el tequila en el sur del país es el mezcal en el norte del país es el sotol el bacanora, etcétera pero hay otras cosas miel de agave, fibra de agave papel hecho con las fibras, etcétera, etcétera entonces lo que hicimos es crear este tipo de evento tenemos ya 6 años organizándolo y se llama precisamente Expoferia Ciudad Agave y un día con la cultura y el arte la Fundación Cultural Crencia de Villa es la que financia todo este tipo de trabajos y actividades que en esta ocasión con el valioso apoyo de Tepatitlán con la Dirección de Cultura especialmente la Dirección de Turismo son los que de alguna manera nos han dado esta muy buena apertura para poder llevar a cabo este evento vamos al tema central ¿qué es lo que vamos a presentar en esta ocasión? el evento de Expoferia Ciudad Agave y un día con la cultura de Tepatitlán va a ser el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de octubre en la Plaza de Armas ¿qué vamos a tener? número uno, vamos a tener 6 pabellones estos pabellones en cada uno de ellos van a estar representados con diferentes artesanos artistas va a haber algunas galerías a unos centros literarios vamos a tener un escenario son varias, una manifestación cultural mucho muy fuerte en esta ocasión invitamos vienen alrededor de 42 municipios artesanos de 42 municipios que van a representar y traer sus artesanías de diferentes partes así como también traemos 3 artesanos que vienen de línea internacional uno de Ecuador uno de un árabe y uno de Intú esto lo estamos haciendo para generar la multiculturalidad y abrir los espacios precisamente al pequeño artesano van a participar obviamente en un pabellón especial lo que son los artesanos de aquí de Tepatitlán el objetivo central es no únicamente traer artesanos foráneos sino que participen los locales porque los ingresos y los apoyos que se tienen que dar por este tipo de eventos tienen que quedarse aquí en el municipio eso es una de las políticas primordiales en el caso de nosotros que tiene que ser el recurso bien aplicado porque como lo estamos financiando queremos que se dirija bien al beneficio de en este caso la comunidad de Tepatitlán eso es a lo que se refiere en la parte de este pabellón de línea de artesanos en otro de los pabellones vamos a tener lo que son precisamente cultura del agar ahí se van a poder apreciar desde un tequila un mezcal una raicilla un sotol lo que son las bebidas de baja graduación lo que son las bebidas de crema etcétera una variedad de esas bebidas para que tengan la oportunidad de conocer que se hace se van a tener catas y pláticas precisamente referentes a este tema uno de los temas importantes que platicamos precisamente aquí que vamos a tener muchísimo cuidado con los temas de los protocolos especialmente y tomando en referencia y en cuenta que todavía no se termina esta lamentable y triste pandemia pero más sin embargo podemos hacer las actividades con los protocolos todos los expositores que van a estar van a traer con su cubrebocas con su gel vamos a tener filtros de entrada filtros de salida y vamos a tener un control los expositores no van a estar pegados mesa con mesa va a haber ciertos espacios todo con la intención de que las personas que nos acompañen realmente tengan esa seguridad que van a ir a acompañarse con seguridad eso es un tema muy importante que lo vamos a trabajar con mucho cuidado otro de los pabellones uno de los más importantes son los pabellones que se les llama galerías que están representados van a estar representados por los municipios que van a participar y aquí el tema central lo que es Escoferia Ciudad Agave y un día con la cultura y el arte el evento tomamos la decisión de desarrollarlo en los saltos de Jalisco el evento se llama Recorridos con la cultura y el agave en los saltos de Jalisco empezamos en la puerta importante de los saltos que es Tepatitlán empezamos aquí este fin de semana en el siguiente fin de semana vamos a estar en Arandas del 21 al 24 posteriormente vamos a estar en Atotonilco del 29 al 31 posteriormente nos pasamos a Jalostotitlán luego va a ser San Miguel el Alto y vamos a cerrar este en lo que va a ser en la parte de la región de Yagualica si se dan cuenta el proyecto es muy fuerte eso es muy grande porque queremos enlazar precisamente la región de los saltos a través de la cultura y enmanar lo que es las direcciones de cultura las direcciones de turismo para que tengan ese acercamiento de hecho en este evento en el pabellón que les comentaba que es el pabellón de galerías se van a asignar espacios que son para los municipios viene cada uno de los municipios viene con su representación de su cultura lo que es también la representación de lo que es su municipio en la parte turística y van a tener un área específica obviamente el espacio más importante es de Tepatitlán el espacio para Tepatitlán en lo que se refiere vamos a tener dos áreas importantes en cuestión de cultura la primera y mucho muy importante no más que las demás es precisamente lo que vamos a apoyar a la literatura una de las ramas importantes dentro del arte es precisamente la literatura y que desafortunadamente es la que a veces deja un poquito más relegado vamos a hacer la presentación de dos libros vamos a traer un municipio invitado de la región zona sur Jalisco que es lo que estamos tratando precisamente que el estado tenga esa coyuntura presentamos viene un escritor también presenta su libro pero especialmente viene con lecturas abiertas de la cuna de grandes artistas que es Ciudad Ucman viene lectura de Juan José Arriola y también viene lectura del Llano en Llamas de Juan Rulfo esta parte difícilmente se encuentra en este tipo de eventos el esfuerzo es grande es titánico porque aparte del pabellón por ejemplo de Tepatitlán se van a presentar se van a llevar unas esculturas de madera que tienen un fin mucho muy específico en el caso del escenario vamos a tener el otro pabellón que es el escenario en el escenario se van a presentar diferentes manifestaciones culturales desde grupos folclóricos hasta canto cuerdas etcétera el primer día que es el viernes 31 se presenta y le corresponde a Jalos Totitlán Jalos trae un pabellón donde van a estar haciendo diferentes actividades de arte y van a presentar en cierto horario que al final les voy a decir los horarios ciertas actividades de ellos el día de sábado le corresponde a Totonilco y Arandas y el domingo obviamente la parte estelar Tepatitlán todos los días se van a presentar actividades culturales de gente y artistas de aquí de Tepatitlán el horario que está proyectado para los eventos está desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche las actividades culturales que les comentaba vamos a tener en dos secciones en la mañana que es de 11 a 2 de la tarde van a estar los talleres interactivos ¿qué son estos talleres? la idea central es que la gente se acerque para que pueda apreciar el arte que podamos nosotros los artistas tener la oportunidad de escuchar a la gente preguntarle a la gente qué ve de nuestras obras que de alguna manera nos haga sensibilizarnos a los artistas de que realmente cuando creemos una obra realmente podamos tocar la sensibilidad de las personas y los talleres interactivos están enfocados en ese sentido vamos a tener uno de serpientes escaleras que mide 3 metros por 2 metros es una lona grande vamos a tener la lotería la lotería que son lonas de piso de un metro cuadrado son varias cosas que están enfocadas para diferentes sectores de la población este tipo de evento está enfocado precisamente para que la población tanto desde la tercera edad hasta los pequeñitos tengan la oportunidad de divertirse y realmente generarles esa semillita de lo que la cultura puede llegar a generar una transformación social básicamente esos son los temas relacionados precisamente con lo que son las actividades de estos 6 pabellones hay una parte importante que vamos a trabajar nosotros en cada uno de los eventos que hacemos el evento más grande que hacemos como Ciudad Agave y un día con la Corte del Arte con la Fundación lo hacemos en la avenida Chapultepec en la ciudad de Guadalajara tenemos por ahí 7 cuadras es un evento muy fuerte grande y lo hemos llevado a diferentes ciudades importantes pero siempre nombramos a la embajadora de señorita Ciudad Agave que es lo que estamos haciendo con este tema tenemos muchísimo cuidado en lo que son los certámenes específicamente por no dañar la imagen de la mujer antes al contrario enaltecerla que a través de sus cualidades específicamente es la que nos representa porque es la que porta la palabra y la cultura de un municipio en esta ocasión por la invitación en este caso de Abraham de la Dirección de Turismo que son las líneas encargadas vamos a tener la participación de la Reina que tenemos aquí presente y que gracias por hacernos el honor de acompañarnos se va a nombrar en el momento del último día que va a ser el domingo se va a nombrar la señorita Tepatitán se le va a cambiar la banda a señorita embajadora de Ciudad Agave ¿por qué? porque es la propuesta porque las actividades a raíz de la pandemia tomamos en referencia de que tuvieron dos años sin actividad básicamente entonces lo que queremos es que tratemos de seguir impulsando la belleza de aquí de Los Altos en este caso de Tepatitlán para seguirla promoviendo y que siga promoviendo el municipio a través de la cultura de la agave esa es una de las tareas importantes así como está ella el día de la inauguración que va a ser el viernes a las 12 del día van hasta las autoridades ahorita Neti les comenta cuáles son las autoridades que estarían presentes para hacer la inauguración en la parte de la clausura viene la delegación viene el director de turismo de Arandas de Atotonilco de Jalostotitlán de San Miguel del Alto de Valle de Guadalupe y obviamente el anfitrión de aquí de Tepatitlán también van a estar los directores de cultura de estos municipios y las reinas este trabajo que estamos haciendo realmente es titánico pero realmente cada uno de los municipios se ha aportado a la altura porque obviamente faltan estos lazos de hermanamiento que es lo que estamos buscando entonces por mi parte los invito a que nos acompañes sabemos que estos tres días van a ser mucho muy agradables especialmente porque es un espacio cultural es un espacio de recreación y es un espacio precisamente para el apoyo de los micro pequeños empresarios para que tengan la oportunidad de que puedan adquirir algunos de los productos y especialmente ver lo que se ve en el escenario principal pero lo más importante abramos la cultura para todos y que todos tengamos el acceso y aprender que la cultura es buena para todos el jefe de turismo de este municipio tiene una parte muy importante dentro de esta organización y en este momento nos hablará de ella muchas gracias saludarlos a todas y a todos bueno estamos muy comprometidos con esto con este evento ya que estamos haciendo un trabajo en colaboración con arte y cultura con la maestra Leti de la Mora y este nosotros pues estamos apoyando con la participación de nuestros grupos de artesanos que son en gran medida quienes pueden dar a conocer lo que se está produciendo con las manos salteñas y también una relación muy directa para tener en actividad a nuestra reina de Tepatitlán la señorita Tepatitlán para que este bueno como representante de la mujer pues también pueda darle la bienvenida a todos los que decidan visitarnos en estas fechas estamos a la orden de todos y también estamos trabajando para que este evento salga adelante yo les agradezco mucho la invitación a participar con ustedes y enhorabuena muchas gracias gracias Abraham nuestra reina nuestra señorita Tepatitlán me gusta dar un mensaje la verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes en verdad muchísimas gracias gracias por esta oportunidad por seguirme tomando en cuenta porque bueno no sé si todos sabrán pero yo soy la reina desde el 2019 por todo esto de la pandemia seguimos aquí y la verdad para mí es un verdadero placer seguir dando a conocer mi municipio mi bello Tepatitlán en conjunto con sus delegaciones y bueno también los quiero invitar de todo corazón a que vengan participen todo esto que están organizando se me hace sumamente increíble para que conozcan un poquito más de esta cultura que bueno aquí en los altos de Jalisco predomina como es el agave como es el tequila en verdad vengan disfruten pasen un buen rato en familia gracias gracias el coordinador de patrimonio cultural el ingeniero Enrique Navarro de la Mora también es parte de esta organización y nos va a hablar de ello aclaro que sí con mucho gusto pues primeramente igual que agradecer a ustedes agradecer el espacio en el que gracias estábamos con ustedes más informando en lo que se estábamos en la necesidad pero luego salta a la vista el profesional el interés y la dedicación que muchos de ustedes nos aventajan en este terreno obviamente la reina de Parcetán está muy orgullosa de que esté con nosotros efectivamente dentro del área que nos corresponde a la agricultura nosotros tenemos el área o la coordinación de desarrollo cultural y estaremos participando de acuerdo al al inventario que tengamos lo vamos a hacer con mucho gusto obviamente que no vamos a presentar todo porque es un universo lo que corresponda a nuestro mundo cultural esperemos que la gente que toda la gente venga y reconozca todas las cosas que ahí se van a recibir en toda esta promoción una mezcla de economía porque entra el lavabo y mezcla de la cultura de la cual varios nos vamos a discutir y ya son muy orgullosos así es que muchos gracias por la invitación estaremos apoyando en la medida de nuestras posibilidades gracias ingeniero también como parte de la dirección de arte y cultura la coordinación del museo a cargo del licenciado Norberto Sarvín tiene parte importante en este evento gracias maestra bueno en esta ocasión vamos a a colocar al alcance de los pepatitlenses y de los visitantes de otros municipios lo que es parte de la literatura vamos a tener primero la venta de algunos títulos del libro relacionados con lo histórico de nuestros pueblos y agregamos a ello la presentación de la nueva novela del doctor Cándido González Pérez que en este 2021 nos ha regalado ya dos y esta será la tercera experiencias de vuelo una y cara de santo periche la otra y en esta ocasión la más reciente el telegramista es impresionante la creatividad del doctor Cándido que solo leyéndolo nos damos cuenta de la etiqueta que tenemos como al técnico y que nos reflejamos en todas esas experiencias que nos da conocer el doctor son entre la novela el surrealismo las aspiraciones sueños anécdotas que bueno en ocasiones cuando uno se está leyendo en la calle o en el transporte urbano se sorprende la gente porque uno no puede detener la solución y pueden decir está roto pero no se está disfrutando la creatividad del doctor Cándido así que es un momento oportuno para conocer algo de Teapatitlán y también de los municipios que nos van a estar visitando ojalá que se den la oportunidad de estar presentes y desde luego como parte del museo pues si tienen interés también en conocer algún pasaje histórico de nuestra ciudad pues este la charla la podremos abordar y creo que eso hace más amena su visita a este evento que está preparándose para este fin de semana Muchas gracias tendremos firmas de libros también con varios autores así que no se lo pueden perder entre otros números culturales importantes tenemos la presentación de nuestro amadísimo ballet folclórico Tecpal del cual estamos muy orgullosos tenemos la exposición fotográfica inclusión y diversidad la presentación de el grupo de danza polinesia y por supuesto la banda municipal que no puede faltar en estos eventos pues vaya la invitación por parte del presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias el ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco la dirección de arte y cultura la jefatura de turismo para que participen de estos eventos participemos todos de la reactivación económica de nuestro municipio y crezcamos cada día un poco más en nuestro acervo cultural importante importante el otro tema va enfocado específicamente con el tema precisamente de las actividades que se van a tener en la plaza los invitamos obviamente a todos los artistas que estén interesados en participar en la fundación cultural que se acerquen a la plaza lleven algunas de sus obras lleven algunos de sus espacios platiquen con nosotros y trataríamos de ver de qué manera con la fundación podemos tratar de apoyarlos obviamente en este caso de Patitlán es a través del EPI que es la parte importante de la coyuntura en este caso la cultura porque normalmente la fundación cultural trabaja siempre con los directores de cultura de los diferentes municipios si hay personas que se acercan con nosotros con muchísimo gusto los podamos atender y tratamos de ver los apoyos que vamos a hacer muchísimas gracias y los esperamos este fin de semana